Hoy es martes 9 de marzo de la tercera semana de cuaresma. El evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posiciones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi padre con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del señor. Todos hemos tenido que confrontarnos con el perdón, con las injurias que nos han hecho, con las faltas de respeto, con muchas cosas. Y muchas veces nos es muy difícil perdonar. Nos quedamos con resentimientos, recuerdos. ¿Por qué tengo que perdonar? Al final de cuentas, nos van contra nuestro propio orgullo, con nuestra identidad de quien somos, con nuestra autoestima. Y nos cuesta perdonar. Por eso Jesús se es preguntado, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? O sea, siete veces. Y Pedro era exagerado. Jesús dice, siempre. Y termina diciendo que hay que perdonar de corazón al hermano. No podemos no perdonar. No podemos quedarnos astancados. El perdón es la gran medicina de nuestro corazón, de nuestra alma. Es la liberación. Dice un dicho, palo dado ni Dios lo quita. Si la injuria hecha, ya no se puede hacer nada. Hay que perdonar. Y por eso Jesús pone esta parábola muy interesante. Este personaje, ¿no? Que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y es capaz de perdonar todo lo que el siervo, que era mucho dinero, pero tuvo compasión porque se le pidió. Por eso Jesús, el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios nos conoce, sabe lo que estamos hechos. Dice el Salmo 51, del pecado me concedió mi madre. Somos pecadores y nunca debemos dudar de la misericordia del Señor, de ir a pedir perdón al Señor. Pero también, vamos en un segundo momento, como el Señor nos perdonó, también tenemos que ser capaces de perdonar las injurias. ¿Qué tanto me habrán hecho a mí? Te has puesto a pensar, muchas de esas injurias son temporales, son pasajeras. Nos quedamos atrincherados, atascados en algo que nos hicieron. Y eso muchas veces colorea la manera como vivimos, como pensamos, de lo que nos pasó. Cosas que nos pasaron hace muchos años, todavía las vivimos como si fuera hoy. Y muchas veces nos recordamos más de lo negativo que de lo positivo. Deberíamos recordarnos más de todo aquello que el Señor ha hecho por nosotros. Aprende a perdonar. Perdona, perdona de corazón. Jesús lo dice. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Hoy es jueves, hoy perdón, hoy es martes. Este es el Santísimo expuesto. Ve adelante del Señor y dile, Señor, dame la gracia de perdonar. Hoy, hoy, Señor, dame la gracia de perdonar. Y te recuerdo, aquí en la misa, aquí en la misa, aquí ponemos delante del Señor. Y la misa, como empezamos pidiendo perdón, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho. Vamos con el Señor de la misericordia. Terminemos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Por favor, ponle like a este video y compártelo. Que tengas un bendecido martes en la presencia del Señor. Amén.